Si yo pudiera pedirle a alguien que le pediría Antes que un campo pa' jugar a la Champions League Yo compraba puntería para el mundo Aquí donde tú nos ves Somos malaguistas aunque no se note Y hasta nuestro perro lo soy 100% A este lo hemos llamado Buonanote Eso de menos a la bestia bastista Porque un jugado extraordinario Cuando se lesionó el mal agadudo Lleva el médico al veterinario Si es que a la rama que por el seguro pilla El mal agadestre ya difigura Ese equipo al que ya sigue todo el mundo Al que le sobran ahora seguidores Que defiendan sus colores y escudos De gracia me hace ver la rosalera Siempre con la grada llena de bufanda y de bandera Pero mi tinta Que no viajó en Malaguita Cuando desaparecimos y jugamos en tercera Ahora que casi toquemos el cielo Yo nunca olvidaré de dónde viene Con dinero y sin él Y aunque te abandonaran a tu suerte Malaguita se leo hasta la muerte ¡Vamos!